buenas a todos y a todas y miguel ángel nuevo vídeo hoy toca enseñar otro emulador hoy toca el señal que va en la máquina el de shooting apps sin que vamos a darle a ver lo que lleva vamos a ponerlo por orden alfabético no empezamos por la vez empezamos por el beat hazard vale después seguimos con el crimson clover el edings aegis el exe 1 después seguimos con el este 2 tenemos el s3 el gas el blue red skies el gas el 2 el geometry wars 3d dimensions seguimos con el el gigante o gigantic army el gochamaze no harás y culty gear también te se ve gracioso seguimos con el gun de line el gun dimension recollections el itogata japa el icaruga famoso icaruga in space we brawl el gemstone legend of the lost colony el kamui seguimos el coupé shotting dangerous tenemos ya la saga del raiden 3 el raiden 4 overkill perdón overkill el raiden legacy el reduct dark map 3 el refender seguimos el reflex x seguimos el rain of bullets el rus delta z el satacius el cinemora el sky for anniversary y el stella vanity que este fue el que subí los otros días también aquí al canal el word blade el warning forever el hakouga 1 el hakouga 2 el hakouga 4 hakouga 5 y este altinex el artmet 7 y ya está y ya le hemos dado la vuelta que hemos empezado por la letra b pues nada esto es lo que lleva la máquina el emulador de shoot'n'up no sé eso lo muestro lo que lleva mi máquina porque bricogain siempre va se va actualizando sin que bueno pues nada espero que os haya gustado y nada hasta el siguiente vídeo hasta luego hasta luego chau 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 chau